Como si fuera un trevejo, tú me dejaste olvidado Como si fuera un pan viejo, re duro y refrigerado Asemejando un trevejo, sucio añejo, vagón que reposa en la estación Me arrimas como algo a rumo, cuerda rota de HS, la piedra en el frijol Como si fuera un espejo en la cantera, el viento suspirando al sotavento Maullidos ejerciendo el plenilunio, chasis de camión Le brotan cogollos a mi desconsuelo, que el azul ligero de largo me traje Que languida lágrima balacerarme, la mereza la más seria lamentable Recuerdo, reproche, fractura de cráneo, rapsodia trillada Romance barato, racimo de rajes, gramática rara Delirio rabioso, irreconciliable Arrumba o me tienes, arrumba o estoy Arrumba o al alba, arrumba o voy Arrumba o derrumba en algún rincón Resulta rentable la repetición Arrumba o me tienes, arrumba o estoy Arrumba o al alba, arrumba o voy Arrumba o derrumba en algún rincón Resulta rentable la repetición Arrumba o repito con desolación Resulta rentable la repetición Como si fuera un trivejo Tú me dejaste olvidado Como si fuera un pan viejo Reduro y refrigerado Resulta irrelevante Cual cantante de pop el top ten de la estación Me tienes arringona o cual cacharro Nintendo acetato de los tin tops La rima derrumba suave de cadencia Febril frivolidad, retrato Cuento, recuento de los daños En silencio, raíz del dolor Revientan ampollas en el pecho mío En el miocardio también hace frío Tirita el tirano en estado de sitio Estado de cuento, mi libre albedrío Maldita memoria, sistema nervioso Retraso en la renta, poeta amoroso Tonaya en oferta, que dato curioso Pasar media vida metido en un pozo Arrumba o me tienes, arrumba o estoy Arrumba o al alba, arrumba o voy Arrumba o derrumba en algún rincón Arrumba o derrumba mi desolación Arrumba o me tienes, arrumba o estoy Arrumba o al alba, arrumba o voy Arrumba o repito con desolación Resulta rentable la repetición Arrumba o me tienes, arrumba o estoy Arrumba o al alba, arrumba o voy Arrumba o derrumba en algún rincón Arrumba o derrumba mi desilusión Arrumba o me tienes, arrumba o estoy Arrumba o al alba, arrumba o voy Arrumba o repito con desolación Resulta rentable la repetición Resulta rentable la repetición